Que punto fue que te perdí, juro no lo vi, si fallé me arrepentí De rodillas ante ti, pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará, que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará, un día más Que llegué y no estás Y me pregunto mil veces si ha sido mi error, si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar, no, no Y es que no sale de mi mente cuando te veo así tan diferente Al lado de alguien más, no lo puedo disimular, no, no Y es que dudo que de verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí, si hasta el cielo te lo di En que punto fue que te perdí, juro no lo vi, si fallé me arrepentí De rodillas ante ti, pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará como yo a ti te amo